¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Una gente? ¿Cómo va? Hoy volvemos, a ver por cuánto tiempo, a ver por cuánto tiempo. ¿Un nuevo micro o no? ¿Qué le pasa al micro? Se te escucha más alto que antes. Pues es que el tema es que como, tipo, no tengo una medida justa como siempre, ¿sabes? Entonces cada día tengo el micro más cerca o más lejos. Pero bueno, ojo, aparezco en mi habitual... Espera, primero quiero hacer esto. Ey, ey. Vale. El 777 te toca el patinete. Está bien, ¿no? Está bien saberlo. No sé por qué tengo 4.500 de dinero negro ya de primeras. No sé por qué. No sé dónde lo he sacado. Pero... ¿Pero qué haces tú? ¿Qué dices? ¿Quién te dio permiso para ponerte un jersey? ¿Pero qué jersey qué dices? ¡Me cago en Dios! ¡Gilipollas! ¿Quién te dio permiso para ponerte eso? Pero no paga, hombre. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu...! ¡Eso! ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo sacaste de la caja que deje en el monte? ¿Qué dices, gilipollas? ¡Hijo de la gran puta! ¿De dónde sacaste eso? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Te voy a comprar la cara a hostias al final! ¡Me cago en Dios! ¡Maricón! Vale. Sin moto. Sin moto. A ver, a ver. Tengo que hacer cosas aquí. Tengo que hacer cosas. Pero es que no sé cómo hacerlas. Tengo que aconseguir hablar con el intendente. Pero es que no sé. Ya, ya. Aún no. Aún no. ¿Y me falta aquí? Sube un momento. Que te... Quiero preguntar una cosa. ¿Venga? Venga. Escucha. ¿Tú sabes quién es el super contingente o algo así? ¿Super indigente? ¿Super intendente, perdón? No sé. Pues tú tienes que entrar ahí. ¿Aquí? Aquí, a la cabina del superintendente. Tú entra y dile que... que llames a Gismundo. ¡Venga! Sí. Yo te... yo te aconsejo que te despidas de él. No, no, no. No fastidies, hermano. Sí, despídete. Te dejo, te dejo. No, no, no. Acércate al coche y despídete. ¿Cómo te quiero decir, Pip? A ver, a ver. Escúchame. Vamos a ver, inútil. ¿Eso es todo lo que? Es broma, es broma. Que llame a Gismundo, que es muy importante. ¡Niti! Sí, aquí mismo. Sí, 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 sí. Aquí lo devolvemos ahora luego. ¡Niño, vuelve! Buenas tardes, compañero. Hola, jefe. ¿Usted es policía también? No, yo soy todo lo contrario, pero bien. Es que se acaban de llevar unos policías sin denuncia ni nada. Se han llevado a mi colega, al niño. Pero porque son unos corruptos todos. No te tienes que fiar. Sí, sí, sí. Me cago en la mar. Me cago en Dios. Primo, ¿no está el super de la gente ese? Pregúntale a estos. Oye, ¿de dónde está el super de la gente? No está. James, dile que me llame. Me cago en Dios. Alen por culo. A los de incógnito. Alen. Ni incógnito ni hostias. Oye, ¿sí, qué? ¿Qué? ¿Sí, qué? Buenas. Hola. Yo quiero también que me cuiden, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, aquí, ¿eh? Yo me piro. Yo ahí no me quedo que me viene la poli. Eh, tengo que ir con esto o algo así. O sea, tengo que ir incógnito. A full. A ver, ¿esto cómo va? Gorra. A ver. Pim. Pim. A ver, chaqueta. Pero si tengo chaqueta, si tengo. Oh, qué guapo está. Esto está guapísimo. Esto está guapísimo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué hay aquí montada? What is this shit? ¿Qué vas facendo, Bri? Hostia, primo, ¿qué tal? Estamos aquí vendiendo... Nada, ¿qué me hice vendiendo al ambulante? Nada, yo quiero trabajar todo legal, ¿sabes? Pues, oíste, quiero hacerme una persona honrada. Voy a estudiar para ser MS. ¿MS? Sí. Peseo, mierdas. Escucha. Escucha. Venga el puto Badulake Central, oíste. No voy a ir. No. Badulake Central. Estoy vendiendo. Escucha. Todo el 50%. Escúchame. Escúchame. El 777 te toca el patinete. Si no te ha tocado, venga la puta tómbola del cubo. Y si no te toca el patinete, te llevas un café por un puto eureti. Madre mía. Pero bueno, poco a poco. Hola, bueno. Espérate. No voy a ir. El 777 te toca el patinete. Si no te ha tocado, venga la tómbola del cubo. Si no te toca el patinete, llévate un café por un eureti. Hola, bueno. Es que eres un puto café. Tenemos café, sanguí, todo tipo de bebidas, oíste. Y bueno, tenemos hamburguesas de carne de cabra, queso de cabra y cebolla así salpicadita de la huerta. Si la quieres, vamos, te la hacemos en un momento. ¿Cuál es tu número de manos? Y ya está. Escucha, Domon. Prepara ir por un café. ¡Hostia! Dame unas ahí. Bueno, te estoy rico, primo. Primo, tú sabes que yo me fui pa' Colombia, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues escucha, yo conocí al puto Domon allí. Hola, Domon. Es como mi puto hermano. Hola, buenísima, caballero. ¿Todo bien? Todo bien, genial. Un saludo. Un saludo, un saludo. Eres igual de hijo de pollis que tu primo. No, yo tenía más inteligencia. Bueno, por algo se quedó en la finca, oíste. Yo me dedico a estar para gente, no a vender. Vuelve a escupirme, que no tienes confianza contigo, hijo de polla. Cabe en Dios. Hijo de puta. Cabe en la virgen. O sea, vosotros dos sores primo, ¿no? Sí, sí, como mola, eh. Mire, mire. Bueno, pues come una puta polla. Joder. Bueno, escúchame, ¿quieres un puto café por un eureti? Yo no quiero café. Ya me ha dado uno y me voy sin pagar. Por tonto. Hola, buenas. A las buenas. ¡Geraldo! ¡Hombre! ¿Qué más bien haces? Aquí sigo, vivo. Llevo un montón sin verte, hijo de puta. Es que he estado fuera. ¿Cómo me podías? Es que, cabrón, tú no puedes hacer eso. Te fuiste por ahí y me dijiste, ya es la última vez que me vas a ver. Y yo aquí todo preocupado. Estuvimos la Andrea y yo al punto de buscarte a tu primo y a ti. No, mi primo sí. ¿Tu primo se ha ido? ¿Pero se cogió un vuelo para no volver o qué? Está en la cárcel. ¿Qué dices? Joder, Segis. La he metido para siempre. Y ese hijo de puta es mi otro primo. Mira, no, este no. Siete, siete, siete. Mira, sube. Pues escúchame, no te quiero haber metido yo a ti en esos líos, ¿eh? No, ahora ya soy ilegal. Mira, este es mi otro primo. Escúchame un momento. Este es mi otro primo. El siete, siete, siete llama al patinete. Herme elegido. Se llama. Venga a la tómbola del cubo. Yo quiero un perrito. No quiero ser que haga con tu puta madre. Y me quedo. ¡Oh, buh, 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 buh! ¡Uh, buh! Calma, calma, calma. Te vendo la moto. Calma. La moto no, yo quiero un perrito. Hola, buenas. ¿Qué haces? ¡Ah, tías! Bueno, Geraldo, voy a liarla ahí. Voy a robar unos cuantos bancos. No, no, no. Yo quiero un perrito, pero con un pepinito. ¿Tú haces que algo? Que no te quiero perder de vista, ¿eh? Por aquí. Que no, voy a estafar gente, hombre. Es una alegría verte por aquí por la ciudad, cabeza nispol. Tú si quieres una alegría. Anda, venga. Hasta luego, guapetado. ¿Está usted bien? Hostia puta. Ay. ¡Madre mía, que llevo una navaja! ¡Cuidado, que hay uno ahí con una navaja! ¡Hay uno ahí con una navaja! Hamburguesos de, bueno, la mejor calidad. Oiga. Pero, ¿qué hace? Madre, este coche necesito yo para estafar. Amigo, me he dejado dar una vuelta. Sí. ¿Me he dejado dar una vuelta en el BMW? Sí. Te voy a dejar a tu novia. Mira, déjame probarlo y te lo compro. Te doy 500.000 euros. Es broma, pero déjame probarlo. A ver cómo te irá esto. Vale, yo le vigilo. ¿Te quieres callar la boca, retrasado? Yo le vigilo, venga. Me deja de sentar, sí, no llenar. ¿Me dejas o no? Que no te dejas pesado. ¡Qué pesado! ¡Me cago en Dios! Me has tumbado. Que no. ¡Párate! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Se ha muerto? ¿Sí? Me he jugado en la puta, tío. ¡Qué pesado! ¡Me quieres dejar en paz! ¡Pensadín! ¡Que eres un pesado! ¡Que eres un pesado! ¡Qué pesado, tío! ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nanananananananani! You don't wanna call a Mr. Feelgood! Dr. Feelgood. ¡Uh! ¿Qué me has despertao? No, no le he despertao. Le he puesto solamente el antiinflamatorio en la cara y le he ayudado a levantarse, caballero. Ah, muchas gracias. ¿Me has traído tú? Sí, te he encontrado que te han pegado una paliza ahí en el garaje, si quieres te acerco el garaje y te dejo ahí ¿Quién cojones has ido? Ya gracias ¿Me dejas tu DNI porfa? Me cago en la puta, me ha dejado el Tesla Eh, venga va Muchas gracias, gracias amigo Nada, de nada hombre, hasta luego A ver, Nathan, Nathan, el otro día me pillaron y me iban a llevar para Perpetua, ¿no? Y yo le comí la oreja al pavo y le dije que sabía mucha información del norte No sé nada Vale, vamos a investigar porque yo también no he hecho investigación, si quieres vamos para allí Vale, ¿dónde estás? Que tengo un Tesla Mira, estoy justo en el Barulaque y hay un tío que se parece mucho a Royals por la voz Eh, mi primo, sí, mi primo ¿Cómo que es su primo? Hermere Gildo ¿No crees que tu primo lo llevaron a la cárcel? Sí, pero ha vuelto mi primo colombiano ¿Su primo colombiano? Hermere Gildo El del cubilete este, ¿no? El del cubo Mira lo que tonto es Mira la que tienen montada aquí los hijos de puta ¿Qué pasa, primo? Parece que estoy veniendo quebas Míralo Espera, mire, mire ¿Cómo abajo de aquí? Así Subo las tecnologías Primo, ¿qué? Mirá lo que me he comprado ¿El vado dice? ¿Esto es tuyo? Sí, sí El vado no tiene baño, señor Vamos Para el norte ¿Quieres subir? Esto es una puta mierda de coche, joder ¿Qué pasa? Me cago en Dios Nation Nation ¿Qué se me ha subido al coche? ¿Me escuchas? Ahora, coño Sí, que tengo que decir cuerdas vocales Escúchame Vamos a una tienda de ropa Vamos a ponernos morro vaqueros Pero Y vamos a... ¿Cómo corre esto? La puta madre Me cago en la puta Me cago en la virgen de Dios Cago en la puta A ver, espera A ver, a ver Yo creo que tengo... A ver, ven, ven El te da la ropa por ahí No es tuyo, ¿no? Sí, lo tengo que alquilar después Alguien se lo alquilaré por 5.000 o algo así ¿Sabes qué? Dime ¿Sabes lo que hiciste tú a la monstrua esa La hakucho que me dijiste Que la truneaste ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Me acuerdo ¿Sabes quién es Oliver, hermano de Trujito? Sí Vale, pues sabes que tiene un Supra Sí Se lo truneé Se lo puse en el color rosa En lleno Las llantas en las camiones No podía ponerla de fábrica Un caos Me dijo no sé qué Era alcalde No sé, no sé Increíble No sé, bueno Hola, buen día Hola A ver, si me tu outfit Espera, que es pa... Que no, que es pa' gorro Ah, vale Tenemos que ser un outfit de vaquero, ¿no? A ver, vamos Vamos a ello A ver Pero es que hay de vaquero ¿Qué hay de vaquero aquí? ¿Qué hay aquí de vaquero? Es que a saber Esto, esto es de vaquero de full Ya sé cómo hay Esto es de vaquero de full Camiseta No, camiseta Aquí el modo... Cago en la puta, tío He don't wanna come, Mr. Phil Esta, esta, esta es Ya que sé Así No Bueno, sí, puede colar Puede colar Yo qué sé Así Ahí está Pantalones Unos guapos ahí de monte Así mismo Y zapatillas Me cago en la puta Que se me la han llevado Ah, no, está ahí Pero vamos a ver Tú no sabes Tú no ves, ¿o qué? No sé, sin querer Lo siento, perdón Cago en la puta virgen Que te parió Es que, es que Tú has visto esta furgoneta, tío No, he visto una hostia en tu cara Yeah La hostia está en tu moto Con mi cara No, si fuera mía Oye, ves ese coche de ahí Que no es tuya Ves ese coche ¿Cuál? ¿Este? Sí, mire Ven, suba ¿Pero cómo que suba? Pilla 350 ¿Qué? 350 pilla Vale, espera Un momento Voy a lavar esto Y subo ¿Te parece? Sí, sí Te lo alquilo el coche ¿Lo quieres alquilar? ¿Pero cómo que alquilo el coche? Te lo alquilo 2000 euros ¿Docu? 2000 euros El día entero ¿Docu? Que esto pilla 350 Que es el coche más rápido del juego Uy, de la... Uy De la ciudad ¿De la ciudad? Sí Vale ¿Docuanto? 350 Me vale Alquilártelo 3000 Pero Pero no había dicho 2500 Bueno, pero cada vez va subiendo Aquí hay mucha inversión Es que no me sale rentable Mira, mira cómo hace Es que mira, señor Que sí, que no me coma la oreja Vete a tomar por culo de aquí Venga Escapa antes de que te infle a hostias Eh Eh Pero tú no sabes cómo llamaban a mí, chaval Cago en tu virgen madrid ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Qué has dicho? Vamos para el norte, venga Vamos ahí a ver si... Yo quiero meterme en alguna movida del norte Mira, nosotros decimos que estamos cansados de estar en esta ciudad Sí Porque estamos en buscar a la chula por los polis Queremos irnos por un sitio Sabemos que en el norte no pasa mucho la poli Sí ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí Y que queremos pues hacer vida ahí Conocer gente nueva Pero nos va un montón los líos Y necesitamos gente que no venda armas y tal Y queremos hacer alguna fiesta y necesitamos droga Y a ver qué nos dicen Vale Pero que escúchame ¿Tú a quién le vas a decir todo esto? ¿Tú a quién se lo vas a dar? Tú, tú, tú Tira para el hielo Vale Márcamelo que yo no sé dónde está eso ¿Cómo corre la virgen? ¿Cómo corre? ¡Otra vez! ¡Pfiuuuu! Venga, ¿alguien en serio? Me estás... Pensé que aquí un día me inflea hostias, tío Siempre... Siempre está todo el mundo aquí Todo lleno Todo lleno ¡Epa! ¿Qué pasa este? Más vacío, me cago en días No hay ni... ¡Pfff! ¡Cago la puta! Lo podríamos robar y nos íbamos al tranquilo Eh... A ver, espere Tenemos que venir después, entonces Es que yo... Mira, yo sé algunos nombres, ¿vale? Apunta, apunta en una libreta A ver, apunto Mira Ahí está Carmen, que sé que se llama por aquí El anacleto también viene por aquí Pero sí, el anacleto es médico Pero el anacleto también viene por aquí Una que se llama Lara Una que se llama Carl Pero eso es... Están metidos en movidas Supongo que sí A ver, todo el norte en teoría está... ¿Sabes? No sé si es un trend Claro, puta, pues... Sí, sí, sí Y aquí tampoco hay nadie en el mecánico Es que no hay nadie, no hay nadie A ver, es que... Putos paletos Del norte, pues... Yo qué sé Carmen, anacleto, Lara Carmen está en el norte, entonces Sí Aunque últimamente hace más por la ciudad Pero, ¿sabes si está ahora mismo la ciudad? Eh... No Voy a llamar a ver si me dice algo Hay uno que se llama Lanes Uno que se llama Pachacho Chucho Voy a llamar al Transformer Espera Me cago en Dios Es que este coche corre mucho Vamos por otra vez, Pachacho Me cago en la puta Corre Yo que me había beso ira por la ocasión Y yo, si voy de paleto Nada, nada, da igual Vamos, seguimos así Aquí no coge ni el tato Que haga en Dios Si es que encima de la churretta está más aburrida No hay nadie No, no, no No hay cuatro paletos nuevos ahí en la plaza Sí, ¿a cuál más tonto también yo digo? Efectivamente Hay dos que son dos retrasados perdidos Y otro que es Otro que lleva el jersey de mi primo Para descargarse Sí, lo he visto hoy Lo he visto hoy El jersey de su primo Y empezaron a decirme ¿Por qué le robas a la anciana? No sé qué Un ojo de la gran puta Ese como lo pilla le pega un tiro ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nevado! Pero ¿qué te ha pasado? Has... Has delirado ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué has empezado a decir? ¡Nevado! Algo así Todo el mundo me lo dice Siempre que tengo un accidente Todo el mundo me lo dice Que gimo Y que digo cosas raras No entiendo ¡Cago en Dios! Vamos a ver si le encarquetamos el coche De algún tonto Ahí por 5.000 euros O algo así ¡Hostia! Ese es el dueño del Tesla ¡Cago en Dios! ¿Quién? El de rojo ¡Jajaja! Venga va A ver si también está el jefe Que yo tengo que ser mecánico ¿Mecánico? Sí Entre días el examen de la teoría Me ha salido bastante bien Casi que mola batería en el coche Pero volaré más bien ¿Qué hago en la puta? Que no se va a abrir de alguna forma 970 ¿Quién cojones es 970? 970 970, perdón Hasta el fondo Buenas tardes Hello ¡Jajaja! Vale Usted me dice ¿Qué pasa? ¡Hostia! Un roster de esos ¿De dónde has sacado esto? Este es de sangre Como el chinchón a la pinta Pero esto es de la sangre tocha Pero esto corre 400 también ¿Cuánto corre esto? Espera es que no lo escucho Caballeros ¿Pueden esperar un poco A que termine con el cliente? Pónselo Blanco Hazte caso Blanco Ponlo blanco Este es rojo mate Mira blanco ¿Lo has visto? ¿Y el negro? A ver A ver el negro Vamos a ver Hombre blanco está pepino La verdad Blanco es una belleza ¿Pero eso qué es? ¿Un formula 1? Estos colores Dejame lo blanco Blanco Es el leptidemia Y el neón Es de suelo ¿Qué puedo poner? ¡Nes no! ¡Que de cani! Ah, chile ¡Nes de cani! ¡Hombre! ¡Eh, compa! Me arreglo aquí el coche ¿Qué? ¿Cómo lo quiere? Lo primero Con educación Por favor, ¿vale? Eh, sí, sí Educación, sí Me arreglo aquí el coche Por favor Venga, vamos a... Lo puedes arreglar A tu futuro compañero Ah, sí, sí Muchas gracias Es que es de pueblo ¿No ves cómo ha vestido? ¡GIA! Pónmelo ahí Arreglámelo No le cambies na Solo arreglalo Entre pueblo y subnormal Hay un paso, eh ¿Cómo? Y entre vivo y muerto Hay una bala Me cago en tu puta madre ¿Vas a gritar? Esto aperta Por favor, déjate gritar Por favor Me va a tocar la polla Tu compañero de mierda Gilipollas Una vez más, por favor Deja Es que es un coche gilipollas No quería no barrenar el coche Te voy a partir la cara ¿Qué vas a partir tú? ¿Vas a ir con un coche de cani? ¿Qué vas a poner leones? Cóbrale, cóbrale, cóbrale más Muchas gracias Tenemos que reparar Vámonos Saquen el carro del vehículo de aquí A ver, espérate Vais a ver quién es un mecánico de verdad ¡Qué facturo, eh! ¡Qué facturo! ¡Venga, sube! Que tengo que hacer las cosas bien Sé que si no me pillan aquí Estoy en trabajo, ¿entiendes? Escúchame, hay que cobrarles 100 más, eh Que ha pegado este vehículo Sí, a lo mejor cobras tú Dos hostias buenas, gilipollas Subnormal ¿Qué pasa? Pero este hombre, eh... Es que es de pueblo Es un monó Es un monó Hago, ya está Venga, sube, Nathan Gilipollas Venga, adiós, gente No puedes comportarte así ¡Me cago en Dios! ¡Ya lo he estampado, tío! No puedes comportarte así ¡Otra vez! Bueno, bueno, a ver si lo voy a encasquetar a alguien en garaje Venga, va ¡Me cago en la Virgen de Dios! ¿Pero por qué estás encabreado? ¡Estoy encabreado con la vida, en general! Hombre, se han llevado a su primo Hicimos un acho conjunto y se lo llevó Ah, que encima fue contigo Sí ¡Me cago en Dios! Mire, mire Si no está el dueño, se lo encasqueto a este Mira, mire, mire No está, no está Al catalán Al catalán ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué quieres tú? Buenas Te alquilo el coche ¿Qué coche? El Tesla ¿Me alquila? ¿Por cuánto? Mira, sube A ver ¿Sabes cuánto? No, pero espera, sube un momento Que es para enseñártelo ¿Sabes cuánto pilla? 3,50, amigo, mira A ver, a ver Y en nada, eh En dos segundos ¡Tía, cómo corre! Te lo alquilo ¿Por cuánto me lo alquilo? El día entero Este coche es el más rápido en la ciudad ¿Lo sabes? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 5,000 ¿5,000? El día entero, jueves Es barato, eh Sí Madre mía, yo deis de gente alquilando este coche por 20K Efectivamente Este coche Lo alquilé el otro día Por 15,000 euros Todo el día Y 15K ya está bien, en realidad, eh Sí ¿Y este coche es tuyo? Sí Sí Mira, me sé la matrícula de memoria Era la MMQ111 o algo así Es así, la misma El problema que tengo es que yo no tengo tanto dinero ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Yo, mira, ahora mismo, para poder pagarte, tengo 1,000 ¿En el banco? Digo Sí Estoy pobre Hace poco he comprado una motito Baja, baja de aquí Baja de aquí Nosotros solo buscamos gente con... Baja de aquí Gilipollas Mucha apariencia, un gilipollas Me cago en su puta madre Pues al otro Yo no es el chino ¡Tía! Pues a este Pues... A ver, tú ¿Quieres el coche este? Te lo alquilo Eh... No, gracias, eh Gilipollas Este Tesla... ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? Uy, es que pez ¿Qué me ha llamado? Amigos ¿Qué me ha llamado? ¿Qué pasa? ¿Os gusta el Tesla ese azul? ¿Sombreritos? Está bien, sí Joder... A ver, no En dos segundos Ah, ya he dicho Hostia Joder... Tres cincuenta pilla Y es un... Es un... Es una ganga Escúchame, cojo yo eso Y todo lo estrello En... Ahí, mira En el muro ese de enfrente Bueno Pero no pase nada Yo te lo alquilo por cinco mil Y hacemos un parte de seguros Y de todo Cinco mil euros Barato Todos al coche Todos al coche Tomas por culo Hijo de la rapota Maricón Al coche negro No cabemos No cabemos Sí Sí que cabéis Sí Hijos de puta Cago en tu puta madre Mi babuela Si no tiene que tener una cara de serlo Silencio, hijos de puta Mira que te digo Sígueme, sígueme Cago en Dios Cago en la puta Virgen de Dios Ya no se puede ni estar tranquilo Oye, escucha No tendrás una pistola Que te escucho, jelepolles, eh Apúntale Apúntale con la pistola Cago en Dios Eres tonto Que va conduciendo Que no lleva nada Apúntale Que lo matamos Maricón Que pares Para o te pegamos un tiro Para Para o te pegamos un punto tiro Sí, sigue recto Sigue recto Ya A tomar por culo Yo me piro Que te joden Que te joden Tú, quieres morir Que es un puto tiro aquí Que es un puto tiro aquí Que es un putísimo tiro aquí Que es un putísimo tiro aquí Pérenos Ah 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 Corre No la pistola No la pistola Corre Escaza Baja, baja Ah 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 joder voy a tirar de ese total aquí no va a venir nadie no pierdo nada tampoco hola buenas pensaba que te habían matado secuestrado o violado pero no sé si me desperté en el hospital ah bueno pues es que por ahí me acabo de hablar con el guiri ha habido un tiroteo de la hostia el guiri ha batido a uno y pues si estás en el hospital pues yo sabes como acaba la cosa como como va el tema tenéis algo que hacer no sé yo me acabo de ir con mi un tiroteo importante con una persona es que no tengo nada que hacer y va a ver si me vendíais a me daba es algo para vender o algo así algo para vender no yo qué sé algo una misión una misión que yo estaba en la legión necesito misiones a ver pero primero cuál es tu nombre carapollo no sin más rara cuál es el tuyo cuál es el tuyo cuál es el tuyo a ver aquí quien que manda yo o tú cuál es el tuyo aquí que aquí tiene prioridad yo tú quieres el tuyo no sé dímelo a mí me dicen bandana bueno y a mi carapollo carapolla tampoco carapollas en la verdad que tienes al final las llevas bandanas al final las llevas como que me la llevo nada no hay nadie aquí no está el moco ni ninguno de estos yo soy de ellos voy para el norte a ver si encuentro un paleto como la moto está muy fea no 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 dejan la moto tranquila es tuya tú vas para el norte vamos para el norte yo también quiero ir al norte vamos ostias vamos va qué pasa qué le pasa a este la policía tranquilo y eso es porque vas a ver si quiero a ver si me a ver si encuentra hay gente que me pueda dar cosas vale pues dios déjame aquí que yo va a salir al norte que en 10 aves hostia que la han matado hostia que lo han reventado que lo han reventado me cago en dios estás bien estás bien dónde está no lo veo estás bien que no deja la moto que es que está para desguazar no va eh como no va mira intenta ah que estaba cerrada coño que hago es cerrado el cerrojo me ha atropellado un retrasado un bmw ese ya lo he visto gilipollas vamos vamos para el norte a ver escucha escucha a ver escucha tú quién eres vamos a ver yo me llamo durán tú eres al que vamos a ver es que no estoy seguro había un carapollo que se le murió el primo ese soy yo tú eres el que se iba estampando como un retrasado de la ala el mismo vale pues eh ahora no hay nada que hacer porque teníamos hemos hecho casi todo lo que teníamos que hacer ya hasta que no venga el moco y nos asigne algo vale tengo que pillar información del norte gente que venda cosas y mierdas así en plan droga o como si cosas así a ver es que verá a ver ven ven aquí a ver yo con el moco tenía pensado un plan que era vender la información al intendente de otras bandas para quitarnos enemigos ok tú tienes que tienes como impacto con eso o que no a ver el tema es que yo me tenía que abrir a la perpetua hace días ya hace meses y el quedé con el intendente de que yo le vendía información y así para librarme sabes que no le iba a vender nada pero luego pensé y si le digo al moco mi plan vender la información de otras mafias y bandas para quitarnos enemigos y tener el terreno liberado y así ser los únicos y tener el monopolio y controlar los precios y me dijo vale es buen plan y me dijo cuatro cosillas que le dijera para darle así como un primer toque y el tema es que me dijo otro un policía dame del norte y que tengo que coger cosas del norte si no me ponen en captura otra vez pues vamos para el norte porque el norte no es una puta mierda yo manejo más el sur claro y tengo que ir ahí al bar y preguntar a ver si quien me vende drogas y esas cosas vamos subete a mi moto no no en estas corre más eso es una mierda pero que me gusta conducir coño nos quedamos en el yellow no se ni donde esta pero que es esto pero que es esto que es ese coche que es ese coche pues si que es una mierda si esta moto la verdad y perdiguero gracias por el prime tambien maquina es que cuanta gente hay ahora mismo 127 y no hay nadie en el norte tío 127 personas y si que no corre la verdad no si no es que este vacía es que esta llena eh pero el tema es que no hay nadie arriba hay hay ahora si hay si cuando vuelvan a abrir el otro día estuvo aquí un hombre que vino con una jaguina como esa diciéndonos que habrían huecos para mecánicos pero no ya le digo yo que no buenas emilio como va que pasa oye emilio una cosa te tenia que preguntar yo a ti te acuerdas de mi si ven un momento ven la ultima vez que te vi metiste una bajaza a un poli tu no sabras algo de de alguien aqui del norte para comprarle yo mercancia que tipo de mercancia pues no se ya ves tu cosas drogas es que me quiero ir del sur sabes quiero empezar a hacer vida aquí pero usted osea primero le pregunto que tiene que ver en el majazo con si yo conozco a alguien para que venda drogas pues no se por si sabias yo vengo aqui a preguntar a la del bar pero si te veo a ti que tengo mas confianza yo venia a preguntarle a la camanera a ver si habia algo pero y que verga que señor osea como si te digo te acuerdas que tu el otro dia disparaste san poli bueno pues dime si tienes drogas o armas pues si tengo pero es lo que quiero conseguir pero y que verga tiene que ver wey pues algo tendra que ver si le pegas un tiro al poli algo tendra que ver que tiene que ver a mi a mi simplemente yo le pego tiros a la gente porque me cae mal y le pego navajazo a la gente a ver yo tambien ya esta no tiene que ser poli no hace falta que sea poli entonces conoces o no conoces como? conoces o no conoces emilio? si y no según lo que quiera pues lo que sea yo es que es a ver el tema es que estoy a ver emilio relájate eh por favor te lo pido relájate a ver yo me quiero ir del sur porque tengo ahi a no porque me vale verga porque la cosa que se quiere venir usted aqui bueno si al norte si quiero hacer video aqui y queria saber si hay alguien por aqui por el norte que me venda ahi mercancias cualquier tipo es para ir empezando la verdad ahora mismo no hay no hay mucha cosa que hacer no hay nadie aqui arriba que yo sepa no esto esta mas muerto que mi carngers esta mas muerto y que haces tu por aqui pues manejar el cotarro un poco a ver que hay tu eres de aqui no? tu vives por aqui si yo vivo atras del lago enfrente del lago atras digamos ah y es buena zona aqui si muy tranquilita bueno pues eh voy a preguntar dentro alrededor alrededor del lago puede usted ir a donde quiera tranquilita eh en plan voy a preguntar dentro a ver me das si consigues alguien me lo dices yo te doy mi numero 3 venga a ver di un segundo ahora mismo en realidad no te voy a dar ni el numero me escuchas? porque me va muy mal la mente ah vale pues no pase nada otro dia que nos veamos en plaza te lo doy vale es que el tema es que no te veo nunca eres como un fantasma no cabron yo siempre estoy en plaza y es usted el que nunca esta por ahi que siempre a saber donde verga se mete usted bueno pues consiguiendo dinerito claro pues es por eso que yo tambien me entero de las cosas que le van a pasar a usted como que? por eso de lo que esta huyendo usted cabron que me va a pasar? pero es que Landry pues a la policia nada mas que se la le escucha hablar de usted ya porque me tiene mucho asco la verdad hombre tu tampoco eres un santo segu me dijeron el otro dia se me dijo un pavo que conozco yo me desperté en el hospital despues de tirotear a la policia me desperté en el hospital despues de tirotear a la policia pero conoces a un pavo u´te? conozco un pavo si haces asi hooo ¿Cómo? ¿Así? 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 ¿Pero eso es más gallina? Es que no sé hacerlo bien. ¿Eso es más gallina? ¿Eso es mejor? ¿Pero cómo haces eso Emilio? Pues están las gallinas, están las luces, los pagos, los pagos, los pagos, los pagos Y las gallinas hacen... ¿Y los gallos? ¿Y qué más sabes? ¿Quieres que te cuente cómo hace su mamá y yo en la cama? A ver, que no escucho bien. ¿No lo escuchó? No, no, a ver dale. Eres un mal educado, ¿eh Emilio? Aplaudes su mamá. Eres un mal educado, Emilio. Bueno, a ver, voy a preguntarle ahí dentro y me ayuda, ¿se o qué? ¿Qué? ¿Cómo? Voy a preguntarle ahí dentro, a ver si me venden mercancía. Sí, claro. Entra y diga, póngame un tequila y medio gramo de cocaína. ¡Ah, algo así! Voy a preguntar, a ver si me venden. ¡Oé, amigos! Me cago en news. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, escuchadme. ¿Qué pasa? Veréis, yo me he escapado del sur. No sabréis vosotros cómo conseguir por aquí mercancía buena. No sé, tío. Pues no tengo ni idea. Pues estamos, tío. Vamos a empezar. ¿Y tú, chica? ¿Tú trabajas aquí? Yo vivo aquí. Pues tú sabrás algo por aquí. No sabrás de nadie. Bueno, no sé. ¿Algo? Pues a ver si me puedes dar algún número o algo para llamar. Es que es para seguir un poquito y empezar a hacer vida por aquí, ¿sabes? Yo no puedo dar nada. Lo siento. Bueno, pues quedamos con ellos. Ahora no están. Cago en dios, los del norte son más vagos. Más vagos que los del sur. ¿Uuuh? ¿Cómo? Más vagos que los del sur. Gracias. ¿Y eso qué está en tu día de siesta? Seguismundo, no le aconsejo que tomes el camino. Perdón, eh, Emilio. A ver, señorita. ¿Entonces qué? Yo no puedo decir nada. Bueno, yo te doy mi número y cuando estés me llamas. Vale, venga. Pero me llamas, eh. No me la trames. A ver. Es que usted, señorita, no le daría ni el número. Pero, Emilio, cállate la boca, coño. Es que después la va a liar. Yo me llamo Trujillo. Un café y toma... Trujillo. Trujillo. Vale. Pero si Trujillo está muerto. Pero no puede haber más Trujillos, coño. A ver, apunta ahí. Trujillo García. 6, 2, 3, 0, 5, 9, 8. No se llama Trujillo. Bueno, es mi seudónimo, Emilio. A ver, Sergin Mundo me llamo. ¿Seguro? Que sí. A ver, no te voy a dar el DNI porque es algo muy feo la foto, pero... Vale, vale. Bueno, y ahora tampoco... Ahora, ahora tampoco está bonito que se diga. ¡Emilio! ¡Emilio! Es que no te he hecho nada malo yo a ti. No, pero cabrón, las cosas como son. Usted no es agraciado. Bueno, anda aquí tú, anda aquí tú. Pues mira, pues mire. Con Emilio no se meta, hombre. A ver, 6, 2, 3, 0, 5, 9, 8. 6, 2, 3, 0, 5, 9, 8. Vale. A ver, pues cuando te tengas... Y tú no tendrás nada con patitas. ¿Cómo? Este es un pringao. Madresita. Espera, que es que a lo mejor no encajo. ¿Dónde hay una tienda de ropa por aquí? Eh... No, se trata de la ropa, señor. ¿Y qué se trata? Se trata de que usted lo primero que ha llegado aquí es... Oye, yo tengo un nombre. ...diciendo que sí. Sí, pero si usted es superior. Que se tiene droga. Obviamente. Yo por qué, yo... Usted no sabe entrar, usted no sabe entrar en los sitios. Escúcheme, Emilio. Yo soy directo. Podría venir aquí, estar tres semanas con vosotros. Haciéndome vuestros amigos para luego pediros droga. Que sería lo mismo. Sería lo mismo. No. Sí. Porque si usted me viene aquí de primero pidiendo drogas, ya me creo que es policía y le voy a meter un tiro. Sí, policía. Estoy en la perpetua a ver ser policía, sí. Estoy escapando. Pues yo no te veo en la perpetua. A lo mismo está colaborando con los polis. ¿Quién me dice a mí que no? Espérame que me pille. Espérate que me pillen, Emilio. Guarda eso. Emilio, guarda eso, hombre. No. Yo solo por seguridad. Emilio, espérate que me pillen a ver dónde voy. El tema es que no me pillen. Yo no sé si usted estará trabajando con ellos o no. Pues a ver, puedes pensar lo que quieras. Pero yo te voy a pagar igual. ¿Qué más te da para donde vaya? Amigo, tú tienes cuatro macetas en tu casa, ¿no? Macetas, sí, pero es que... Mira, te puedo decir una cosa, amigo. Dígame. Hay una tienda en la playa para comprar marimélicas. Te vas allí, te haces el loco en el hospital, que te receten eso y ala. Te vas allí y te compras unas cuantas semillas. A ver, escúchame. Que yo quiero para vender. Como ha dicho Emilio. Lo de los porros era para hablar. Es diferente. ¿Ves tú? Eso es diferente. Igual tampoco... Yo no me voy a fiar. Yo por lo menos... Vale, Emilio. Pero no te fíes. No te fíes. No, ya, ya. Yo vengo aquí. Bueno, pues mira. ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Quieres que haga algo? ¿Para que te fíes? A mí no tienes que hacer nada. Pues ya está. Es que no sé. Entonces no sé de qué quejas, Emilio. Yo solo le pongo en situación a los señores. Bueno, ponlos en situación que quieras. Yo vengo aquí para vender drogas. Y poderme pagar una buena... Poderme tener una buena jubilación. Para cuando me vaya de... Me vaya a pagar al Caribe. Pues cuando escape del país. Es que el tema es que ahora no tengo ingresos. Y claro, como no me quieren en ningún trabajo. Porque me buscan en Google y salgo en todos los sitios. Pues lo único que te puedo decir. Pues si sales en todos los sitios de Google es que algo malo es hecho. Efectivamente. ¿Y entonces te interesa vender saliendo en todos sitios de Google? Entonces no eres de fiesta. Que no os enteráis del tema. A ver. Yo me metí en un tiroteo con la policía. Y me pillaron. Se ve. Porque me parecieron en el hospital, según me han contado. Bueno, a ver. En plan, me desperté en el hospital yo. Eso sí lo sé. Pero me fui a donde... A donde suelo estar yo. Y me dijeron que... Que había estado en un tiroteo con la policía con 7 más. Y... Me busqué en Google y salía por ahí. Entonces... Eh... Yo lo que quiero es escapar de esta puta ciudad de mierda. Pero no tengo dinero. Y como no me quieren en trabajos porque soy esconvict... Bueno, soy... No sé lo que soy. Eres... Si quieres te lo digo yo. ¿Qué? Es algo. ¿El qué, Emilio? A ver. Suelta ahí la... Suelta ahí la falta de Emilio. Que nada, si me lo daré. Un pistolero venido a menos. Un pistolero. Pues eso. Vieja. El cowboy. El cowboy. Eres un delincuente... De... De ahora mismo te estás jugando... Frust... Frustrado. Ahora mismo estás en la cárcel. Porque ahora mismo no estás ni en la cárcel... Ni estás en la cima. Eh, amigo. ¿Cómo te llamamos? ¿Segis? No, no. A ti no te lo voy a decir. Que ya lo has dicho antes. Aquí el mundo. Estos me cancelan, eh. A ver. Entonces, ¿tenéis algo o no tenéis algo? Porque si no voy a buscar a otro. ¿Qué quieres que te diga? Pues ve. Pues que te follen, Emilio. ¡Pues que te follen, Emilio! ¡Hijo de la gran puta! Si no llega a estar, Emilio. Aún me había surgido. Aún lo había logrado. Pero me la ha liado el cabrón. No ha salido bien lo del norte, eh. No. Me han pegado cuatro tiros y me he escapao. ¿Tú sabes con el que estabas hablando ahí? ¿Emilio? Sí, ese. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Y le pegó al moco. ¿Es hijo de puta? ¿Y qué quieres decirle? No, todavía nada. Estamos pensando. ¿Y ese quién es? Un momento. Voy a recogerlo, tú. ¿Tú quién eres? No me conocéis mucho de vosotros. ¿Cómo? Tú, que os calléis. Que no escucho nada. Me cago en Dios. ¡Madre mía! Es un Navy Shield. Eh... Dame un momento, por favor. Ahora vuelvo. ¿Qué cojones es este pavo? Que ahora vuelvo, tío. Un momento. Me cago en Dios. No sé, pero he preguntado por el jefe. Y le ha llamado... Bien llamado para así decirlo. Así que lo conoceré de algo. Me cago en la puta. Hay alguien. Escucha. Tuo. H. Dime. Ha venido aquí uno de negro con trenzas así blancas. Trenza en mora. No, blancas. Eran blancas, ¿no? Cabeza de pollo. Eran negras, yo creo, eh. Es que tú las veías RGB. Eran negras. Vale. Pues negras y con... Y ha preguntado por el jefe. Llevo una bandana negra y blanca. Eh, sí. Con dibujitos. Ok. Pero si te quieres también. Aquí las cosas no han cambiado, eh. No, no han cambiado. Es que llevo cinco días sin venir. Ah, bueno. Yo nunca me dejo B, por eso no me conoce. Ah, ya se va que no me conocí. Escucha. ¿Te acuerdas de Emilio? Sí. Pues... Ha estado hablando este con él. Eh... Y le ha pegado cuatro tiros. A ver, también es porque le he dicho, me cago en toda tu puta madre, Emilio. Igualmente ese se va a morir, tarde o temprano. ¿Te enteraste de lo que le hicieron a los dos? No solo al... Sí, sí. Por eso dije que se va a morir. Oye, me dais un poco de comida. Es que no me he dado tiempo ir por la tienda. ¿Qué gentías? Gracias. Bebida no tengo. Yo no sé quién es el que ha venido. Eh... Ven. Todo eso relacionado. ¿Pero qué ha venido que ha dicho que quiero hablar con el jefe? Sí, dice que ahora vuelve. ¿Qué haces? ¡Madre, trae al hermano! ¿Cómo que el hermano no grita, hombre? ¿Sabéis si está por aquí el Cristian o el pájaro? Eh... No, no, no está. Eh... Vale. Pues entonces nada. Era para que nos rellenaran la arma. Pues entonces nada. Dame, dame la tela. ¿Qué quiere decir una AP o una pistola normal? ¡Que gorrones! ¡Que gorrones! ¡Que gorrones, me cago en Dios! Que nosotros pagamos, eh. Ah, vale, perdóneme. ¿Y cuánto pagáis para que os la rellenen? Eso no te lo voy a decir. Eso es cosa entre... Cristian y yo. Cristian. ¿Quién es Cristian? Bueno, pues si no sabéis quién es, no... Claro que lo sé, tonto. Si me lo han dicho estos dos. No, a ver. Bueno, ya te contaré. Vosotros sois simples compradones. ¿Vosotros? Escucha. Escucha. ¿Cómo te llamas? Parece la panda del moco. Míralos. El dúo sacapuntas. ¡Hostia! Que me he desequilibrao. Eso es el pollo que te destruye los oídos y no tienes equilibrio. Me desequilibro. Tienen una pinta estos dos, eh. Pero míralos. Parecen el dúo sacapuntas. Míralos. Es que a mí... La pistolera esa que me lleva de... De... De superintendente. Sí, me da un asco. Madre mía. Me da un asco verla. ¿Pero qué cojones son estos dos? ¿De quiénes son? ¿Tú los conoces? Estos... Yo sí, sí los conozco, sí. ¿Y a qué se dedican estos dos? Pues... No sé. Por ahí estarán en plan... Yo qué sé. Roban Badulakes. Ah, me va a venir a mí... Me cago en la puta. Espérate. Me vas a venir tú a mí. Ladrón. De pacotilla. Ladrón. Que vais ahí robando Badulakes. Me vas a venir tú a mí a decir... Que hagan Dios. Que te calles. Que robando Badulakes. ¿Qué dices? Cago en la puta. Cago en la puta. Cago en la puta. Si te toca. Vos están nerviosos. Muchas gracias por... De nada a mi pana. Cago en la puta. Compa, está ahí dentro el señor de la guerra. Muchas gracias. Señor de la guerra. De nada, loco. ¿Qué coño es el señor de la guerra? Señor de la guerra. Señor de la guerra. Vamos a ver quién es. No podéis entrar. ¿Cómo que no? Y tú menos. Pero que yo soy amigo del moco hombre. Que yo soy prácticamente de aquí. Que no importa. Vente pa... Vente pañuelos negros. Un momento. Cago en Dios. 10 segundos. Este men. Este men. Como ves, está agresivo el carapollo. Cago en Dios. Cada día estoy más. Yo ya no estoy feliz más. Desde que mataron a mi primo a perpetua, yo ya no estoy feliz. Le hicimos un homenaje aquí a tu primo, ¿sabes? Sí. Yo perseguí al patrulla, pero no me dio tiempo a cogerlo. No tendréis problemas con alguno de aquí. Que yo puedo ir a sacar ahí información. Soy espía nato. A ver, ¿de quién? Yo qué sé. Del qué queráis. Si queréis por aquí alguna banda. No, nos solemos llevar. O sea, no tenemos problemas, pero... Si quieres sacar información del norte o cosas así. Sí, ya he ido y casi me pega cuatro tiros al Emilio con la polla. Hombre, si te estás acercado ya has preguntado que si tenían droga. ¿Pero el Emilio dónde vive? Que diga. Me ha dicho que vive en el norte, en la zona del lago. En la zona del lago. ¿Pero por la parte del yellow o detrás? Me dijo detrás del yellow. Detrás del yellow no hay lago. El lago está para la izquierda. A ver, mira, ponte. Esto de aquí, donde en la losa gigante esta que estamos, es el lago. Aquí está el yellow. Y aquí está el otro lado. Y ahí está la parte de... Joder, pues aquí está el yellow. Y ahí está el lago. Por detrás del yellow no está el lago. No, el lago es este. El lago es este, coño. El lago es este de aquí. Y ahí está el yellow. Y aquí es Sandy. Llegao. Bueno, no sé. A mí me dijo que vivía detrás del yellow o algo así. Y que en la zona del lago era muy tranquila. Pero es que claro... ¿Pero tú sabes que detrás del yellow no hay casa? No sé, que no sé. Me lo habrá tomado. Es que yo llegué... Viviría en Sandy. Vivía donde el aeropuerto de Trebo. A ver, el tema es que yo llegué y... Pues dije... Oye, no sabréis a quién puedo conseguir yo por aquí mercancía. Y ya dijo... Tú eres un top o cosas así. Mariconas. Es como esta mañana... Estaba yo por aquí... Y me han venido... Un... Primero diciéndome... Que le había dicho alguien... Le he preguntado a quién. Y ha dicho que era una persona... Que aquí vendíamos armas. Bueno, pues voy a hacer cosas ya. Que aquí no tenéis nada que hacer. Vagos de mierda. Venga, ir a echar la siesta. Oye. Ya está. Venga, luego te traigo ahí. A algún tonto se la engañaré. Espera, que me quito la máscara. Que no va con el músculo acá. Venga, guapos. Madre mía, que bigote. Venga. Que me lo puse pa ir de incógnito, coño. Echando una jota aquí. Emilio. No hemos... ¡Pero qué haces! ¡Para que me matas! ¡Para! No hemos acabado bien tú y yo. ¡Para que me matas! ¡Que me doy una hostia! Es un normal. Normal, hijo de puta. Hijo de puta. Emilio. No hemos acabado bien tú y yo. Tu muerto me cago. No hemos acabado bien tú y yo. Pero... Pero podemos arreglarlo. Emilio. Ya no vamos a arreglarlo de ninguna manera. De este se caga. De este se caga. De este se caga. De este te caga, ¿no? De este se caga, ¿no? De este se caga, ¿no? De este se caga, ¿no? ¡Ostia, hermano! ¡Ostia! ¡Eh! ¡Vende la coleta! ¡Vamos, pa'l puto coche! La que se ha liao en un momento. ¿Qué hace? ¿Cómo? Desemmascarado. Este se está loco. ¿De dónde es acarte a ese? ¿Qué cojones hice? Se llama bananin. Se has caído. Fuda la polla que tengas todo el día o no. Lamborghini. ¡Madrid! Oye, yo se lo quiero. Escucha, sube, sube. El de las mangas. ¿A cuál? Me meto. ¿Lo has visto, no? ¿Quieres hacerle algo? ¿A quién? ¿A ese? Alcoletas. ¿Qué antes te he visto en el norte, coño? ¿Sabes quién eres, joder? En el norte, que no ibas con la máscara. ¿Quieres hacerle alguno? Le podemos dar un susto. Es que nosotros queremos esperar un poco. Bueno, yo voy... Escucharme. ¿Qué cojones hacéis, joder? Me bajo. ¿Tú si quieres le damos un sasto? A ver, escúchame. Ay, mamá. Así no se hacen las cosas, ya te lo dije. ¡Pero llévalo ya! Sí... Este... Pero ya... Pero ya que lo tenéis, pues llevadlo el que tenía una P, coño. Pues... Va... Vamos a ver. ¡Escucha! Este... ¿Dónde está el Emilio? No sé, se lo ha llevado en el coche y lo ha dejado ahí otra vez. ¿Qué hacen bien? Venga, ¿dónde está? Yo no sé. Un cochecito. ¿Dónde está tú? Ese, ese de ahí. Vale, toma, toma, toma. ¿Qué pasa? El Lamborghini. Escapate, escapate, escapate. Ah, me podías haber traído la azul, coño. Caballeros. Vais a llevar una bronca a la madre. Disculpe. A ver, Emilio, ven pa' aquí. Ven pa' aquí, ven pa' aquí un momento. Me tengo que ir de mente. Disculpe, eh. Ven pa' aquí un momento, Emilio. No, 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 no. Ahora, ahora que prosigan, venga. Yo a estos tontos no los conozco de nada, hombre. Conozco a este solo. Me va la verga. Los cuatro tontos, esto. Tú, los Pikey Blinders, esto. A ver quién se cree. Pero es que ya no sé qué cojones sin. No, no, que tú, que me da igual. Tú te largas también, si quieres. La mafia del cubo, solo. Venga. Mafia de los tontos, venga. Ven un momento, Pablito, ven. ¿Qué vais a hacer? Ahora, no, me suda los huevos. ¿Qué pasa? Venga, que procedan. A ver si no va a acabar colgado ahí del puente. Venga, del semáforo. Escúchame. ¿Pero qué ha pasado? Dígame. Puto bananil, la puta con la puta pistola. Ya lo vi. La puta confesión. Se escapa corriendo. Ya lo vi. Toma por culo, jodid. Espera. A donde me monto. A donde me monto. A donde me monto. Lo que me digan, jefe. Escucha, pero tú eres... ¿Quién es tu jefe? ¿Tú qué pasa? ¿Que eres un pito para adentro o qué? ¿No tiene los cojones de hablar por ti? A ver, Emilio, relájate. No, relájate, no. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene los suficientes huevos? No es lo suficiente, hombre. A ver lo que diga mi jefe. A ver lo que diga mi jefe. Uy, me voy a comer un culo, pero mejor le voy a comer el pito. A ver qué dice mi jefe. ¿Me puede comer el pito, jefe? Bájale una. Bájale una. Bájale una, Coletín. No le bajo ni una. Tú te callas, hombreito. Que a mí me vale verga lo que digas tú, lo que diga el otro y lo que diga el otro. Si no hacen las cosas bien, me vale pito, ¿entiendes o no? Vale, eso... Yo puede haber cuarenta o puede haber cincuenta aquí que me los chingo a todos. Como me pongan de mala hostia, no me conocen, ¿saben? Eh, Emilio. ¿Qué pasa? Yo venía... Relájate. ¿Qué pasa? Ahora cuando hay un hombre aquí de verdad se me ponen todos chiquitos con el pito chiquito ¿o qué? Me cago en Dios, Emilio. No, pues tú tienes que llamar a tu jefe. ¡Me cago en Dios, hijo de puta! ¡Bájale una! Hasta entre vosotros dos peleáis. Es que soy ridículos, compadres. Soy hasta ridículos. No soy suficientemente mayor para pedirle permiso al jefe. ¿Por qué le ha sacado un arma, caballero? Pues no sé. Porque le valió en verga. No sé qué verga tiene conmigo. Ya ese señor no lo conozco. Bueno, pues si usted tiene un problema, lo tiene con él. No con todos los demás. Pues sí, porque los demás han venido muy rapidito. ¡A coche! ¡A coche! Ahora que... Vamos a llevarnos al pancheto. Yo me lo quería llevar. Pero aquí está muy chulo. Le pegamos cuatro tiros y lo dejamos en el móvil. ¿Quieres apuntarlo con la pistola, hijo de puta? Y meterlo para el Lamborghini. ¿Qué llaman de eso, joder? ¡Sube! ¡Ostia! 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 ¡Ostia los guardias! ¡Ostia! ¡Ostia los guardias! ¡Ostia! ¡Han sudado! ¡Han sudado! ¡Han sudado! Venga. Venga, vamos. ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Sudaron los guardias! ¿Lo viste? Vamos, vamos. ¿Qué ha pasado? ¡Sudaron los guardias! ¡Joder! Pasó la guardia civil por delante y sudo de ellos. Es claro. A mí me va bien el resultado ya que me vengan a matar 20 personas. ¡Aaah! ¡Joder! ¡Qué gilipollas o qué! ¡Aaah! ¡Que ibas tornad al primo! ¿Dónde están estos? ¡Joder! ¡Ya les han matao! ¡Es que que inútiles! ¡Qué hacen! ¡Miru, miru, miru! ¡Miru, miru, miru! ¡Miru, miru, miru! ¡Joder! ¡Cago en Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡A tomar por culo! ¡Pero! ¿Qué dices? ¡Pero que no se ha amenazao! ¿Con qué? ¡Pues que no había una cosa en la nube! ¡Que sí hay! ¡Que la puso mi primo, hombre! ¡Yo qué sé, tío! Espérate. ¿Dónde estás? ¡Emilio, Emilio! ¡Espera, Emilio! ¡Emilio! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Emilio! ¡Para un momento! ¡Para un momento! ¡Para, que no me mates! ¡Que te voy a decir que la nube sí estaba! ¡Que la puso mi primo! ¡Sí! ¡Los cojones! ¡Que sí! ¡Que la puso! ¡Que te lo juro! ¡Yo no lo vi! ¡Estaba al lado de tu primo! ¡Emilio, Emilio! ¡No! ¡Cuando se escapó! ¡Que ya está! ¡Lo puse dos veces! ¡Sí! ¡No, lo pones ahora, por favor! ¡Lo pones por el mío porque yo no puedo! ¡Me he cargado a tu compañero! ¡Pero tú yo lo pongo! ¡Escúchame, Emilio! ¡Planto mía! ¡Venga! ¡Pero relax! ¡Escucha, Emilio! ¡Cuando se ha dejado! ¡Escucha, Emilio! ¡Escucha, Emilio! ¡Escucha, Emilio! ¡Cuando se ha dejado! ¡Te explico una cosiña! ¡Te explico una cosiña, Coletín! ¡Mi primo me dijo! ¡Coge a este! ¡Vale! ¡Para que tú te enteres! ¡Eso significa hacer las cosas bien! ¡Por mucho que tú a mí no me conozcas! ¡Y mi primo me dice! ¡Coge a este y lo cojo! ¡Cállate la boca! Porque estoy con mucha gente, ¿me entiendes? ¿Y qué? Y eso que acabas de hacer no se puede hacer Y yo me voy de aquí ¿El qué? ¿Meterle el tiro a uno? ¡No, no! A ver, escucha ¡Ah! Cuando se fue Cuando se fue Cuando se fue Cuando se fue un poco alejado Puso la nube y te cogimos ¡Ah, claro! Un poco alejado y yo no lo veo Pero lo vi yo, joder Que se ve Ah, vale, que entonces cuenta que lo veas tú Y que no lo vea yo El tema ¿Qué más da que lo veas tú Mientras lo vea la policía? ¡Ah! Perfecto, señor Entonces, ¿yo cómo me informo? ¿Soy adivino o qué? Bueno, da igual Venga, vete Sube Sube, que te llevo Yo me subo contigo, no hay problema No, 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 que te llevo para allí Venga, secuestreme, por favor No mames Escucha, Emilio Vamos a hablar, por favor Espérate Espere No, no lo lleves Emilio, sube conmigo un momento Sí, súbete, súbete Venga, va, Emilio, súbete Venga, me subo contigo, hombre Claro que sí Cancelamos esto y ya está, hombre Esto no ha pasado Joder Escucha En la nube lo puso porque lo vi yo y lo viaron mis drones Ok, ¿y qué? Y si yo no lo veo, ¿cómo sé yo que lo has puesto? Joder, pues... Yo qué sé, pero tienes pruebas Ah, tengo pruebas Tienes pruebas, a ver, que no lo hayas visto tú El tema es que da igual que no lo vea A ver, importa que lo veas tú, pero el tema es que lo vea la policía Y han sudado, que han pasado por delante y no lo han hecho Pero bueno, venga No, no, ahora... No, 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 tranquilo Llévame a donde me... Que no, que ahora no Que no, da igual ¿Por qué no? Porque ya hay un tonto muerto, me vale verga Me tienes que reportar, reportame Que no, que da igual, vámonos Venga, suel, baja No, 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 sigue, sigue Que no te voy a hacer nada Ahora quiero seguir yo, no te preocupes Pero que no, pues ahora yo no quiero Pues ala, quédate el coche, venga Esto no ha pasado ¿Para qué verga quiero yo el coche? No, no Nada, déjalo Eso no, eh Hijo de puta Parte ahí ¿Qué pasé? Con su puta madre este Hijo de puta ¿Pero por qué? ¿Qué llevas en la cabeza? Una puta tómbola del cubo, joder ¿Qué coño es la tómbola del cubo? Una puta tómbola del cubo, el 777 777 A ver, joder, te lo tengo que explicar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esperando aquí a secuestro Ya me dirás Aquí estoy esperando ¿No tenías que hablar conmigo? Igual, no, igualmente Era eso, decirte eso Vamos a hablar, vamos a hablar Pues si quieres nos apartamos tú y yo y vamos a hablar Las cosas se hacen bien, no se hacen secuestrando a la gente Vamos a ver, escuche Que no Mételo en tu cabeza, eh Escuche, a ver A ver, te íbamos a secuestrar, pero que era para nada, para darte un susto ¿En serio me vas a asustar a mí viniendo de México? Yo que sé Y me van a secuestrar cuatro tíos enchaquetados como un maniquí y el otro con el sombrero de bombín que parece un payaso ¿En serio? Sí, rompí eso yo, pero que escuche Que se te ha ido porque la nube la hemos puesto y hemos puesto todo, hazte caso Yo te vuelvo a repetir, tú no puedes poner la nube en tu casa y secuestrarme en garaje central No, mira, escuche Si te digo a 20 metros, la nube tiene que ser visible No estábamos a 20 metros, estábamos aquí y pensábamos que lo veías O sea, la puso desde aquí porque lo vi yo, mira Él la puso aquí y tú estabas en la acera No hay problema Era así Y te cogimos y te llevamos Pero es que los otros, es que son nuevos Los otros Y claro, pues le dijiste Entonces los nuevos os comen la polla a los dos Porque es la verdad No, que no, cállate anda, aquí se te está yendo El pavo Pero tú sabes, no, en el fondo tú sabes que es verdad, cabrón Que los otros dos, ustedes le dicen ladren y ladran, cabrón Bueno, pues sí Pero no es culpa vuestra O sea, no es culpa vuestra Sí, sí No es culpa vuestra Claro, ¿qué le hago yo? O sea, entonces que tenga un poco más de personalidad Sí, yo me quería llevar bien contigo, Emilio Sí, pero es que tú no has empezado las cosas bien ¿Tú cómo carajos vas a llegar a un local y decir Hola, eh, dame droga? Compa, yo no puedo hacer eso A ver, el tema es que yo te... Fue así, claro, que no fue así Sí, fue así Pero es que yo te vi a ti Que ya te conocía de antes Y dije, por la pregunta de ti Sí, pero cabrón, ¿me conoces de una vez que nos vimos? Bueno, pero joder, ¿qué más daño? ¿A ti es una vez suficiente? Para conseguir... Mira, tú vas por... Mira, mira Tú vas para el barrio de estos por aquí Y dices, dame un porretito Y te dan de todo Ya, pero yo no soy del barrio, cabrón Yo no vendo porros Bueno, pues lo siento, Emilio Esto no ha pasado No se preocupe No me mates, gracias No, no te preocupes Y si tú tienes algún problema Si yo te puedo ayudar Cabrón Pero no me vengas así tan directo Yo no me puedo fiar de nadie, ¿entiendes? Vale, vale Lo digo en serio Quizás mi manera no ha sido la más correcta Pero la suya, obvio que tampoco Lo sé, lo sé Es que me pongo muy nervioso Desde que me tienen a mi primo en la perspectiva Estoy muy... me pongo muy nervioso Bueno, y a mí me mataron y a mi hermano Y hay que ser más frío, cabrón Bueno, pues nada, Emilio Hay que ser más frío y pensar más con la cabeza Nada, Emilio Nada, señor Bueno, perdóneme Quedamos en tablas Y quedamos en empate Y esto no ha pasado nada Y usted, si quiere Me contacta Y me habla claro Y me dice que busca Y que no busca Y que quiere Y que no quiere Vale, vale Mira a los hijos de puta Venga, eh, Emilio Lo siento, eh Adiós Hasta ahora Vale, ves, todo queda bien Es todo hablarlo Todo es hablarlo A ver, ¿qué? Que ya está todo bien con el Emilio, hombre Era todo hablarlo Sí, me cago en su puta madre ¿Dónde estás? En el garaje Suda la polla, quince Estoy a tu izquierda, a tu izquierda ¿Quién es ese joder? ¡Cállate la boca! Que me va a vender cosas, creo yo Ven pa' aquí Sí, a eso me voy a follar yo Ven pa' aquí Y... Tú no sabrás nada Ahora que llevas la mafia del cubo esta de pacotilla Tú no sabrás ¿Qué mafia del cubo? Que estábamos haciendo el burro, hombre Ya lo sé Tú no sabrás nada del norte ¿Qué del norte? ¿Qué voy a saber yo? Pues vamos a ver si nos venden algo, ven ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Pero dónde? ¡Vamos pa'l norte, coño! Mira al Joey ¿Quién es ese? ¿Qué pasa, Joey? Primo, tengo que conseguir gente en el norte Tengo que ampliar mi negocio ¿Qué negocio? Uno ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Tiene que aparcar ahí adelante Aquí son los pa' motos ¡Qué hago en Dios! ¡Hola, buenas! ¡Buenas, amigo! Perdón, eh Que antes no he venido de la mejor forma Nada, hombre Escucha ¿Tú eres de aquí? Sí ¿Tú no sabrás dónde puedo empezar yo a moverme por aquí Y pillar mercancías y esas cosas? Pues la verdad es que sinceramente no tengo ni puta idea ¿Y tú no tendrás? Yo no tengo nada Pues nada, pues ¿Pero qué cojones estás haciendo? Calla la boca, coño Tengo que sacar nombres de por aquí, joder Vale, escúchame Me voy a tirar ahí un puto arbusto a dormir, vale Ya, ya Te quiero, primo, escúchame Sí, muy pronto ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha, escucha Ponle oído ¿Qué? Vida social Que te follen Que te follen A ver, que ya ha despertado el litrones Sí, dime Ven aquí un momento Voy Tú eres de por aquí Sí, sí, yo soy de por aquí Tú no sabrás dónde puedo conseguir yo aquí mercancía buena Mercancía buena hay muchos lados Pues si me dices a alguien Pero tanto es que la pregunten en público hay muy pocos, cabrón Pero si me lo dices Pero es que pareces tonto ¿Cómo vienes a preguntar así? ¡Tira pa' allá! ¿Cómo que tira pa' allá, hijo de puta? ¡Tira pa' allá! A ver, escucha Escucha que yo creo que a ti te conozco Sí, yo creo que te conozco también Pero no sé de qué De la plaza Sí Sí, que sí, que sí Que te conozco, hombre A ver, escucha A ver Yo quiero mierda pa' vender, coño Pero aquí le prego Es que si no que vengo Me hago amigo de vosotros un mes Y pa' pediros lo mismo Pues no, hay que ser directo Y así no se pierde el tiempo Eso es donde están los problemas ¿De dónde? Los que son directos es a donde van directos ¡A la puta trena! ¡A la puta trena van directos! Sí, pues por eso te digo Que estuve en punto de la perpetua Me salvé por las multas Las pagué todas Luego Ahora me metí en un tiroteo con la poli Ahora creo que vuelvo a estar en bosquecatura Según me han dicho Así que... Creo que se te va muy mal venderte a ti mismo, ¿no? Bueno, pero que yo no digo eso ¿Qué más dará? A ver, mientras, mire Tú me das de tu mierda esa que tendrás por ahí Porque tienes cara de maleante Tú me das de tu mierda Y si no te la devuelvo Mira, yo... Claro, como soy gallego Yo tengo que ser narcotraficante No, es un racismo Es un racismo Es un racismo Yo también, coño También eres narcotraficante Bueno, las dos A ver, escuchen Tú me das De lo que tengas Eres, tú eres narcotraficante A ver, a ver, chorbo Tú me das de lo que tengas por ahí Y yo te lo vendo y me llevo un porcentaje A ver, déjame ver que tengo por aquí Déjame ver que tengo por aquí Déjame ver que tengo por aquí Métele un cabezazo ya, por favor Mira, mira, mira Espera, espera, espera Toma Me cago en tu puta madre Sí, sí, sí A ver que yo venía de buenas, coño Siempre acabo para aquí Los del norte Los del norte no tenéis naladoramiento ¿No viste el twitter? No, es que el twitter este es una mierda ahora ¿No viste el patrulla quemado? Que el twitter este es una mierda A ver, es que el problema Es que me vienes del sur Y me vienes gritando Oye, tienes droga Imagínate que soy un policía Imagínate que trabajo un perla policía Bueno, pues mira, pues para la trena Pues exacto Trae el patrulla Trae el patrulla Sí, trae el patrulla, sí A ver, escuche Yo, venía de buenas Mira, eh, por favor H20 para H50 Ahí lo tengo, mire Por favor, trae un Z al Yellow Jack Seis, dos, tres Seis, dos, tres Cero, cinco, nueve, ocho Por el culo te eran tocho Seis, dos, tres Cero, cinco, nueve, ocho ¿Y cuál es tu nombre? El Segis Pues igual te contacto, vale Vale, pero no me la líes, eh No me metas cosas por el culo Ni pollas, eh Yo sé Me estás llamando marica Por encima Por encima me llamó marica No Al final te puse la cabeza No, no, escucha Digo que no Me contactes y me esperes Con 20 personas Para meterme en cuatro tiros, ¿sabes? La verdad es que esto es una buena idea, eh Una buena idea no es Ahora que lo dice la verdad Entre compatriotas Hay que apoyar, sí Esa es, esa es Bueno, pues eso, eh Tú me llamas y yo te digo Vale, yo, tal, tal, y eso Pero, pero, pero ¡Rapilito! A ver, a mí no me vengas con exigencias, estamos Cocha, que quiero jubilar, joder Ah, y tú te crees que yo no Pero como sigas con esas formas que tú tienes Pues como que no vas a llegar a la jubilación A ver si es verdad Porque, madre mía, que vida de mierda Venga, que tengas un buen día Eh, pero no me hagas la de... No me hagas la de... De balaseo Luego te llamo, como en los currículos Te llamaremos No me hagas una de esas Tengo que estudiar tu currículum Cuando tengas tu currículum estudiado Pues ya te preparé Mira, mira Legionario Mafioso Bandero Tirador de policías Eh, todo lo que tengas Sí, pero esa es la información que me estás dando tú Bueno, pues... ¿Entiendes? Hombre, pues mira Y si... El otro día El otro día Según me contaron Me desperté en un hospital Después de atracar un banco Y también... Eso es que muy bien no te fue Pero muy bien no te fue Porque los policías van con unas cosas Que parecen Juggernaut En el modo Waford 3 Sí, con que van los policías Que son unos desgraciados Que el gobierno les tiene mimadísimos A los policías Son unos desgraciados ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué me desperté en el hospital? Porque luego revisé las cámaras Bueno, esto te lo cuento así un poco extraoficialmente Eh... Hubo un fallo de mente de estos De... Con ojo Y me pegó un tiro sin verle Sí, sí, suele pasar Suele pasar Por eso hay que saltar antes Joder, por eso hay que saltar Pues ya está Y cuando me desperté en el hospital de la otra Me contaron que fue un tiroteo contra la poli Bueno, pues encantado Yo soy el gallego Bueno, yo el otro Y juntos somos el Team Rocket No te jodes El Team Rocket, sí El Team Rocket despega de nuevo Por eso que me llames Sí, ya te llamaré Pero no esperes que te llame hoy Pero no me hagas la del ya te llamaremos Bueno, pues te llamaré Pero no hoy Vale, vale, muchas gracias Me voy pa' el sur a por las botellas O pesao O pesao O pesao Pasao no que yo tengo unos horarios, ¿sabes? Eh... Ay... ¡Quieta, hombre! ¡Que nos hago! ¡No me choques! ¡Gilipolles! Vale, ¿ves? Ya tengo un contacto Por algo se empieza Por algo se empieza Por algo se empieza, gente Pablo Escobar Empezó con un número ¿Qué? ¡Dios! Trujillo también empezó con un número No, pero Trujillo porque... En plan... Lo hizo mal Se chivó de toda una banda delante de ellos ¡Hostia! La moto mía Bueno, mía Ojo, de unas De unas ¡Aaah! Que co... Hostia, que susto Me cago en días Buenas tardes Un saludo Amigo, amigo ¡Ey! ¿Qué quieres, Sergis? Eh... Está al intendente ¿Qué? ¿Señor agente? Está al intendente Segundo, caballero Va, vayas a tomar bien ¡Me cago en Dios! ¡Sígale, sígale! ¡Me cago en Dios! Sergis, párate Sergis, párate ¡No! ¡Cállate la puta boca! Sergis, párate ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios! Me he puesto nervioso, eh Menos mal que iba en la moto esta, tú Si no, no escapo ni una vez Ya necesito un coche, tío Ya necesito un coche, tío No me jodas, que me apoyo ¿Qué le hago, tío? ¡Que me tengo que poner de incógnito! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás estas vacaciones? ¿Bien? Bien, bien, sí La verdad es que sí Me alegro muchísimo En las Maldivas Es que vengo así Porque he ido al norte Pero vamos Que lo único que veo Son cuatro tiros ¿En serio? Sí Es que como el ensayo ha sido Como fuiste cuando estaba yo delante Es que se le acerca uno y le dice Eh, eh, eh Tienes, tienes Tienes esa para mí Eh, para moverlo un poco Hay que ir directo Joder A ver, el tema es que he ido otra vez Y hay uno que se ha quedado mi número Para llamarme Para ver si me da mierda Pero no sé El puto Emilio no se fía El emidio es una vez Le dije cantinfla y se molestó Me pegó Casi lo secuestro antes, pero na' El hijo puto hermano Eh, vamos a quitarnos el medio de la calle Vamos para la sombrita Hombre, sí, hombre Que hace calor ¿Qué andáis haciendo por aquí? Pues nada, carepollo Estamos haciendo un par de negocios Y ya tengo que irme a dormir un ratito hasta la noche Estarás hasta por aquí sin dormir ¿Hasta cuándo? Ah, ocho y media O ocho y cuarto Uff, ya entro como las... No, no, antes, no No, miré antes, sí ¿Y has visitado a Rogers en la cárcel? No, no he ido, la verdad Ando muy liado Joder, cómo lo estará pasando el pobre Rogers Bueno, ahí él se hace sus amigos y tal Sí, sí Claro, es que no puedo Fepilla a los guardias Cierto Cierto es que tú estás en busca de captura también Pero si es que me he puesto con la moto al lado de un poli Y me han perseguido Y solo me he parado a su lado Oye, oye... Oye, oye... ¿La moto que tú llevabas era negra? Eh, no, era una azul y negra, sí Es que me ha preguntado la poli a mí Que se ha visto un sujeto muy peligroso en una moto negra Pues puede desligar yo Escucha, tú no estabas en busca de captura Efectivamente Estas que te pisan los talones, hermano Joder Pues eso, pero bueno, que no me van a pillar, que son muy malos Claro, claro, claro O sea, es positivo siempre Es positivo siempre Efectivamente Que si pierdo a Rogers, no pierdo a Carapolla Efectivamente Y claro, el plan ese que teníamos tú y yo No me cogen No te cogen No, hablé con otro cuando me salvé A ver, el tema es que el otro día me pillaron, ¿sabes? Y yo le comí la oreja Y le dije cuatro cosas ahí Mentira, pa... Le dije las cosas estas que me habías dicho tú del norte De los rosas y esas mierdas Le dije ahí cuatro cosas y me dice Vale, vale, pues te... te dejo Y me dio una divue para hablarle Pero vamos, que no debe estar en la ciudad porque no contesta Perfecto, hermano Escucha, yo te voy a ayudar de la siguiente manera Dígame Cuando le tengas que decir algo Yo sé qué decirle para que se engolocine Es decir, son palabritas claves Que los policías Pensarán que van por ahí por el buen camino Pero a la vez no ¿Me entiendes? Sí, entiendo, entiendo Entonces, cuando te logres comunicar Y yo esté dormido me mandas un mensaje al teléfono Vale Y yo te diré ya qué decir Vale, vale Y así los tienes entretenidos para que cuando sea un buen golpe O se olviden de ti O logren capturarlos por esa información entre comillas Vale, vale, me gusta Claro, claro Porque es que si vamos tan directos Se van a pensar algo raro Entonces mejor ir soltándole migajas Sí, sí Claro, sí, sí Y vaya a ser que a esos hueones se les infiltre algo Y la gente del norte venga directamente por ti Eh, ya Sí, la verdad es que sí Hablé con un gallego Y a ver qué me dices Pero no sé Yo creo que he escuchado al gallego ese Te tengan empapelado Una pregunta por ti Y la justicia aquí no sirve Ya, 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 ya El tema es que tuve suerte porque no me detuvo el conflase Como tú le llamas Me detuvo un canario Oh, menos mal hermano Entonces yo le comí la oreja un poco Es más fácil de comerle la oreja Pero no sé Perfecto hermano, entonces Pues nada, le soltamos migajas Vamos a soltarle migajas y vamos a volverlos locos Sí, sí, sí Pues nada, mi pollito lindo Me voy a echar una siestica Yo también, creo Venga Venga Cuídese pues Adiós Hostia, la librada de hoy, tú Lo que tú sientes se llama obsesión ¿Qué pasa? ¿Quién es este loco? ¿Qué pasa? ¿Hay usted quién es? ¿Qué ropa es esta que me traes, Nenu? El Freddy's Solamente te reconocí por los zapatos, Kimberly Me fui al norte a ver si hacía algún negocio Ay, no parece como le cambio la voz Y nada, una movida por ahí arriba Bueno, y me tengo que vestir así para pegar más Cago en mi puta madre, choc, estás desaparecido, Nenu Porque estuve cinco días de vacaciones, hombre Hostia puta, pero ya estás activo Me pongo al lado del coche de la poli y ya me persiguen Ah, hombre, ¿qué quieres? Normalmente son unos chupapolles Escuche, pues ya miraremos ya hacer alguna cosiña Vale, pero es que se me ha jodido esto ¿Lo que? ¿El pelo? El músculo este nuevo ¿Y por qué? ¿Por qué yo llevaba un sombre de vaquero, joder? Pues ahora tienes un... Un pelo de moinante Es que, ¿cómo va esto? ¡Mira! ¡Eh, guapísimo! ¡Ahí está! ¿Qué me ha sido amigo? Me cago en mi puta madre Hola, ¿usted quién es? Es Margarita, si quieres te la presento Se va a decir unas... ¿Unas qué? Unas... 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 Una pelea, por favor ¡Oy, segundo! Ahí, de acuerdo Hace unas felaciones que flipas, Choro ¡Ostias! Unas felaciones a doble mano cambiada a doble tiempo lo partes en 5, choro ¡Pero esta! Pero me cago en Dios Yo te diría Cago en Dios, yo también ando corto, eh. Cago en Dios, ya está el joseño por ahí, pero voy a por ahí. Ando corto de saldo, la verdad. Pues entonces hay que trabajar, chorpo, para ponerte ahí una prepago orden. Bueno, no sé. ¡Venga! Yo voy a dormir. ¿Ya te vas a dormir, chorpo? Sí. ¿Por qué últimamente ando muy cansado? Cago en Dios, venga, suerte. ¡Venga! Hay amigos, una cosa. Hay amigos. ¡No! Usted es de la gorrita. ¿Dónde se fue el Freddy? Se fue ahí a por unas putillas. Pero no es mi novio. Pues me dijo Freddy que era su nombre. ¿Qué? ¿Eres la novia del Freddy? No. Ah, cuñada, eh. Están buscando puticas. Les podemos ofrecer el servicio. Esto es de acá. No la parqué aquí porque se lo me ha tocado llevar, caballero. Y no me hagan enganchando esa grúa. Ustedes están buscando señoritas de compañía. ¡Cara boca, puteo! Es que soy una mujerilla. ¿Usted qué piensa? Que yo busco pura mujer o qué. Yo le... Le prendió la pampara negro. ¿Qué haces fumando un porro aquí? ¿Esperte? ¿Qué haces? Es el mundo con esa pinta que parece el tonto. Ahora mismo llamo a la poli... ¿Y tú qué? Si llevas un gorro de pescador. ¿De qué vas? Pero porque soy pescador. Mira, me lo quito. Voy a llamar a la policía. Llama, llama. Llama, llama. ¡Cara en Dios! Fumando un porro aquí. Que esto es una zona común, hombre. Que aquí hay niños. Ya sé que hay niños, tío. Pero yo lo camuflo. ¿Tú al menos ves el porro? ¿Casi? ¿O qué? Bueno, veo el olor. Yo creo que lo importante es disfrutar, chavalas. Exacto, tío. ¡Que contigo te pego de hostias! Pero prendete también otro blon, tú. ¿Qué haces, notas? ¿Cómo el qué? El gorro se da mierda al suelo. ¡Hijo de la gran puta! Ya está, ya está, ya está, hombre. Para allá, coño, pesado. Que quiero formarme un blon. Ay, no, que estos me... Vaya. Subarse al muro. Aquí, acá, acá. Uno, dos, tres. Ay, si yo tengo radio, tengo de todo. No, gente. Creo que voy a ir ya. Así que... Eh... 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 Gracias a todos por pasarse, gente. Ay, casi, bicho. Estoy escogiendo. Escuchando cosas allá en el arbusto. ¿Qué por qué vienes a pegarme? Hay que hacer a ver si nos están espiando. Hombre, ¿por qué, tío? Es de mala ubicación. Fafas y un porro aquí con todos los niños que hay. Vamos a hacer las paces. Hay quien hay acá. ¡Catamos, camaromo! ¡Ah! ¡No me voy a ir, gente! ¡Ah! ¡Hasta mañana! Adiós. Adiós. Adiós.